Roja, amarilla o verde, que fruta más sana, ella es la manzana Roja, amarilla o verde, que fruta más sana, ella es la manzana Que rica que está, le pido a mamá, que nunca me falte, pues me ayudará Roja, amarilla o verde, que fruta más sana, ella es la manzana Roja, amarilla o verde, que fruta más sana, ella es la manzana